El firmamento está lleno de estrellas. Durante la pandemia son muchas las que han brillado. Han estado al frente de los problemas y han sido días muy duros. Los belenistas de nuestra tierra rendimos homenaje a todas esas estrellas. El firmamento está lleno de estrellas. El firmamento está lleno de estrellas. Entregaremos un belen como muestra de agradecimiento por su gran labor. Estamos trabajando en ello. Por eso no queremos que se nos olvide ninguna. Tu ayuda nos ayuda. Nuestro arte y amor por el belen juntos para dar las gracias. Únete al proyecto Petra. Un belen para cada estrella. ¡Gracias!